De todo corazón, muchas gracias. Quiero decirles dos cosas que son muy importantes para mí. La primera de ellas es pedirle, en realidad, a todos los que en algún momento del día pasen, aunque sea unos minutos, en Twitter o en Facebook, que busquen, por favor, Fundación Sí, que es una de las tantas fundaciones en todo el país, que está realizando un planeamiento de trabajo solidario para que todos podamos acompañar de acá, al tiempo que sea necesario, a todos los hermanos de Rodeo, en Catamarca, que perdieron muchas cosas y que les va a costar mucho a algunos de ellos poder recuperar su orden de vida natural. Muchas gracias, gracias por escucharme. Y bueno, si pueden, por favor, ingresen y busquen Fundación Sí, y van a saber cómo pueden colaborar ahora o durante todo el año, esto va a llevar mucho tiempo. Y lo otro que quiero decirles es que Dios los bendiga a todos y que la Virgen los proteja siempre con su manto. Y si alguien no cree en Dios o en la Virgen, entonces que la vida, el éxito, la buena suerte, el universo, o como cada uno necesite llamarlo, lo llene de felicidad porque venido al caso es exactamente lo mismo. Muchas gracias por todo, amense, cuídense y sigamos diciéndole no a las drogas y a la trata de personas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.